Vendedores ambulantes de Bosa suspendieron una protesta después de llegar a acuerdos con la alcaldía local en los que se incluye la entrega de mercados y la reactivación comercial para quienes laboran fuera de una UPZ de esta localidad que está en cuidado especial. El informe de Ani Duarte, corresponsal de Noticias Capital. Ani. Sí, muy buenas tardes. Y es que estos acuerdos se lograron entre las autoridades locales de Bosa y los comerciantes informales quienes ya venían levantando su voz de protesta a través de una huelga de hambre para exigir la reactivación en su economía y también algunas ayudas. Uno de los vendedores estuvo en huelga de hambre, la que también levantó luego de que las autoridades locales aceptaran buena parte de las peticiones de las cerca de 5.000 personas representadas en el Comité Local de Diálogo con la Alcaldía. Seguimos contando con la colaboración de diferentes instituciones para ofrecer servicios y soluciones reales a estos retos que nos ha planteado estas nuevas realidades de nuestros habitantes de la localidad. Queremos contar con el apoyo de ellos y por eso se establecen compromisos de parte y parte. Este sector del comercio de Bosa ha sido encuestado para focalizar ayudas de la administración distrital que se comprometió a distribuir mercados de una forma progresiva según los barrios con mayores necesidades. Este acuerdo ya le informa a los compañeros de que vamos a tener de pronto las ayudas en las que hemos estado peleando y luchando. Según lo acordado en mesas de diálogo que sesionarán permanentemente, la atención tendrá en cuenta decisiones futuras sobre la UPZ Bosa Occidental que está en cuidado especial y la extensión de la cuarentena nacional que quedó hasta el 1 de agosto. Yo soy Ani Duarte para Noticias Capital.